Hola amigos de Ultimate Latin American Fighters, aquí estamos de vuelta en una nueva emisión después de Coliseo vs. Número 2, el cual fue muy bueno. ¿Qué tal banda? Buenas noches, así es Gaby, se acabó el high desgraciadamente, un evento de primera calidad, la verdad que vs. con el esfuerzo se trajo un 10 en este evento y pues los matches, el hype, las finales, de verdad que todavía como que nos queda así la resaca. Fue buenísimo. Así es, y bueno hoy tenemos un programa especial, tenemos todavía aquí un invitado de Coliseo, es Drago Rashin, por ahí también es un viewer, es parte del equipo de vs. lo conocerán posteando muchas cosas en el portal de Facebook de vs, muchas noticias, etc. Él todavía está aquí, creo que mañana se regresa ya Morelia, entonces hoy vamos a hacer Drago Rashin contra el mundo, o sea, todos. Así es, no se va a parar de su sí en toda la noche. Así es, va a ser el primero 3 y pues ¿qué te parece si vamos dándole carrera a estos matches? Porque son bastantes para que nos alcance el tiempo. Sí, de hecho ahorita estoy viendo la tabla y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son como 10 aproximadamente. ¿El Secret Boss? El Secret Boss, así es que al ratito lo revelaremos. Así es. Y bueno, para decirles que estén atentos al stream, vamos a tener una sorpresa, les vamos a, bueno vamos a hacer un concurso para regalar, bueno una cosita que más adelante van a ver que es. Ok, ok, muy bien, pues ¿qué te parece si proseguimos al match? Creo que ya. Muy bien. El primer match va a ser directamente Drago Rashin contra Tornemus del equipo de Low Dying. Drago Rashin, sabemos que él maneja una tercia muy fiel a los individuos, que es aquí y Rekkyo Wester, que es el personaje que no estaría ahí en la línea de los individuos. ¿Pero por su parte? Es una tercia que ya lo conocemos, que es el chico de Denario Ryu, Dr. Boom, y por supuesto la Armando, que da su honor ahí a su alias, el Monemus. Muy bien. Y bueno, Balisten, así es. No, decide ir por el single. Hyper Charging Star para hacer el mayor daño posible, viene Dr. Boom con el supositorio y esto va a ser todo, ¿no? Se alcanzó a ir el chip ordinario, no, pero con el chip alcanzó a eliminarlo. Vamos a ver, él viene el mix, muy bien, por parte de Drago Rashin entrando, vamos a ver si tenemos ahí, no, decide llevarlo a la esquina, viene Wesker, ah, intentaba ahí un reset que Dormemu se lo quita muy bien, pero le falla ahí el cálculo y le hace un reset medio ficticio que confirma en combo, yo creo que esto va a ser todo para Dormemu con un pequeño chip o puñito de KOF, que ese puñito es un buen anti-air, vamos a tener combo, yo creo que esto va a ser todo para Doom, uy, nuevamente dormemos ahí durmiéndose en los resets y esto va a ser todo, viene Final Justice y muy rápido, Gaby, se fue el primer match, demasiado rápido y como recordamos que son matches a dos de tres porque hay mucha reta, entonces tienen que aplicarse ahora sí, así es, vienen todavía con el hype de Coliseo, entonces, este, todavía tenemos así, no, no, la verdad no, sinceramente se vivió como lo que fue un pequeño nuevo, para las personas que no han tenido oportunidad de ir, tienen una idea de lo que puede estar allá, la verdad que estuvo excelente, pero bueno, vemos aquí a Drago Rashin intentando ahí un cross, viene Dormemu, a Duque, no es tomando distancia, pero la presión la tiene Drago Rashin, muy fuerte con ese asiste Doom, nuevamente lo pesca y se deshace del chico ordinario, lanza el escudo a Cerré para intentar un mix, lo pesca Dormemu, falla ahí el combo Dormemu, viene la flama, creo que muy precipitado, debió haber intentado ahí el solecito, pero no pudo confirmar, muy bien ahí Memo leyendo el cross de Capitán América para deshacerse de él, Doctor Doom tomando distancia para hacerle fuego que le conocemos de zoneo en el aire con plasma, Kema X-Factor Dormemu es flama, no lo pesca, pero hace un pequeño daño, que es castigado por Plasma Beam de parte de Drago Rashin, Drago Rashin tomando distancia, tratando de que el X-Factor Dormemu se vaya, ya que si no va a conectar Dormemu puede hacerle mucho daño, viene aquí muy bien, uy, tiene combo Memo, vamos a ver si tenemos flama, muy bien, ahora si lo logra confirmar, el daño que puede hacer, viene Inferno, va a hacer cambio, si ya tiene Wester, no sé si le pega la bola, no, se alcanza a salir, y los dos muy parejos en cantidad de vida, Drago todavía con X-Factor, yo creo que va a hacer todo para Dormemu, viene Plasma, Balazo, vamos a ver si intenta un mix, no, el Food Guy, vamos a ver Dormemu no va a confirmar, y yo creo que aquí se va a acabar, tiene nivel 3, tiene X-Factor, y efectivamente vamos a timenizarlo, viene Balazo, pero eso va a Combination, y fue todo para Dormemu, fue muy rápida la primera pelea, entonces vamos a nuestra segunda pelea, que muy bien, vamos a una pequeña pausa, continuamos en ULF. ¡Suscríbete al canal! Ahí Drago, así es, y lo que le falta, ya que se va a enfrentar a muchos jugadores de aquí de Guadalajara, del otro lado tenemos a un conocido a Jonás, Jonathan, o mejor conocido como Laj Jonás, jugador de Zero Virgil Doom. Tuvimos ahí un problema porque hubo un control inalámbrico conectado, entonces en lo que se reinicia el Xbox, pues vamos platicando… Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que son actes, gracias por estos hermosos audífonos de la línea de class… Así es, los de Gaby, ahí los ven medio psicodélicos porque son rojos y agarra ahí… La verdad, una pelea estupenda, Master viniendo de atrás, reseteando el bracket y prácticamente se quedó a un chip de llevarse ahí Coliseo Versus… Ahí tenemos el… así es, Excel Lancer que me platicaba, platicaba yo con él… Como saben, Excel Lancer juega con Yuri y Yuri es un… es un match muy difícil para ella ya que Mike Ross usando a Honda y él está muy contento porque me dijo que ya superó por fin ese muro llamado Honda, se llevó la victoria, sería contra Mike Ross, que la verdad es un… así es, los dos concentrados, 100% y… bueno, gracias a Dios Excel Lancer salió la casta por México y se llevó ese match, creo que ahí eliminó a Mike Ross de donde el torneo, este… y posteriormente avanzó a lo que fue tu cocho… con Shadow X, otro miembro de los Darksiders… Así es… Muy bien, pues creo que ya están listos, vamos a… Ok… tenemos un pequeño problema con el juego ya que lo apagaron… Así es… bueno, sigamos platicando de… Sigamos platicando… Vamos a ver el video que fue de la pelea de Chris G… Con… Contra Master… Contra Master… Contra Master… fue increíble… Ok… tal vez no veamos a ver el video ahorita… Sí, creo que la tecnología nos la aplicó el día de hoy… Así es… Nos falló la tech… Así es… Como lo ven ustedes aquí, la capturadora no está disponible… Esto es en vivo, señores, entonces tuvimos ahí un pequeño problema… No… No tenemos tiempo de editar… Exactamente… Entonces todo es en vivo… Sí… Bueno… Pero… Pero sigamos platicando… Coliseo… Hay mucho material… De dónde cortar… De dónde platicar… Entonces… No sé… Gaby, platícame… ¿Qué fue lo que más te gustó de Coliseo? Lo que más me gustó de Coliseo fue la emoción de las personas… Nunca habías estado en un torneo… Nunca había estado en un torneo así… Jamás… La verdad es padre… Ya que en las finales… Bueno… El hype… Pasa… ¡Uh! Volvimos a tener imagen… ¡Awesome! Aparece que ya tuvimos ahí… Entonces… Capcom present… Pero sí… Platicábamos de la pelea de Master… Este… También platicaba con Master posteriormente del encuentro… Y… Y sí estaba… Pues sí estaba un poquito aguitado… Porque… Pues… Tuvo a nada de llevarse Coliseo… Así es… De derrotar a Chris G… Y este… Se quedó a… Prácticamente un chip… Así es… A uno… Prácticamente a un chip… Literalmente… Bueno… Ya están ahí… Ya están listos los chicos… Los botones… Por aquí en el stream… Me están diciendo que no se oye bien el micrófono… ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? También para que por favor… Y… Ahí me pongan en el chat… Para… Un saludo al Cholo… Al Cholo Cervecentro… Muy bien… Ahora sí… Vámonos… Tenemos… A Jona… Esa tercia característica de… Ah caray… Cero… A Jona… Un saludo principal… Que es… Cris… Cristian Camporrojo… El Wesker… Y el Dr. Doom… Y el Dr. Doom… Vamos a ver… Putai… 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 Muy bien… Granadito… Vamos a tener… Un duelo de granitas… De pelletas… Y Call of Duty… Pura pistola… Así es… Pura pistola… Bueno… Un saludo al pistola… De Cancún… Y a toda la raza de Cancún… Muy buenos… Un saludo al Cancún… Al Cancún… Así es… Bueno… Ahí tenemos a Drago Rashi… Muy bien… Viene la Magnum… Arriba abajo… Uy… Dropea ahí el combo… Icona… Logra entrar… Pero ahí… Pasó como un extraño… Y no logro confirmar… Vienen los Mega Boosters… Pero las granadas… De Cris… No van a ser tan fácil… Que Jonathan… Se pueda acercar a cero… Ahí intento en Mix… Se quitan los dos… Ahí con el Mega Booster… Viene Strider… Que es la asistencia de Backstrap… Es un poquito… Molesta… Ya que… Es un Teleport instantáneo… Ahí viene la Granada… Vamos a ver si nos logra mixear… Van a explotar… Ya lo mete al fuego… No va a salir hasta que se acabe el fuego… Viene Super Jun… Muy bien… Y Trider… Que se va a tomar X-Factor… Para deshacerse de Cris… Viene Strider… Va… Yo creo que va a usar a Globoros… Tiene las Aguilitas… No… Muy oportuno… Ahí va a confirmar lo que sea… Strider con X-Factor… Ahí tenemos a Globoros… Para hacerle el mayor daño posible… Vamos a ver si puede… Muy bien… Logra entrar ahí… Jonathan… Pero… Se vuelve un poquito loco… Pero… Un poquito diría… De todas maneras… Ahí le bastó… Para deshacerse de Doctor Doom… Ahora viene Drago… Quemando el X-Factor… Vamos a ver si puede remontar… Wesker… Todavía trae los… Los lentes puestos… Entonces… Todavía es peligroso… Pero… Ahí se va a quitar ya los lentes… Logra chipear a Strider… Ya que también es un personaje muy débil… Debido a Hellbreaker… No… No va a conectar… Espaditas para gran distancia… Viene Hellbreaker… Vamos a ver si va a confirmar… Para confirmar ahí… Combo de espadas… Hasta que se acabe… Lo… Tropea… Ahí sube un… Extraño… Un reset… Lo recibe… Y… Yo creo que aquí se va a acabar… Con un nivel 3… Vamos a ver… Uh… Que bonito combo… Ahí lo recibió con un rodillazo… Decide quemar… Uh… Virgil… Vámonos… El cohete ahí… Del Resident 5… Buena pregunta… Yo también me pregunto lo mismo… Y vámonos… Five… Five in the hole… Granadas… Granadas… Viene Mega Booster… Por parte de… De Drago… Tomando distancia… Con el Mega Booster… Ahí para quitarse cualquier presión… Cuando salga Doom y avienta el rayo… El Mega Booster se lo va a llevar de largo… Siempre y cuando lo tenga lleno… Vienen Granadas nuevamente… Los dos tratando de… De entrar… Sí, pero… Chris está manteniendo su distancia… Porque nada más está aventando granadas… El juego de Chris… El juego de Chris… Veramente… Es también un juego sonero… Cuando Chris logra entrar… Es muy peligroso… Porque… Se puede confirmar con la Magnum… Y… Aparte… Las granadas que tiene… Van a ser muy buenos… Muy buenos mixes… Ahí logra conectar… Doctor Who… Yo creo que sería… Inteligente… Ya que es un personaje… Bastante escurridizo… Ahí intentó un… Un mix… Vamos a ver qué pasa con el… Super… ¿No? Jonathan… Lo tiene en la esquina… Viene Virgil… ¿No? Lo european… Vienen los plasmas… Vamos a ver si es el cambio… No… No… Ahí decide cambiarlo manualmente… A Chris… Vamos a ver si confirma… Sí… Lo logra confirmar… Se lo va a llevar a la esquina… Viene Virgil… Nuevamente al aire… No… Pero Gambus 0… Si efectivamente… Ahí sí… Alcanzó a corregir… La dirección 0… Y alcanzó a terminar con Chris… Vienen los clubs… Ahí tomando la distancia… Así es lo que te digo… Va a ser un juego muy difícil… Para… Para Drago… Tratar de abrir a… A 0… Ya que… Doctor Doom no tiene mucho… Decide quemar X-Factor… Vamos a ver si… Muy bien… Ahí decide un teleport… O chipea por arriba… No logra pescar Strider… Viene Helmbreaker… Uy… Los dos quemando X-Factor… Yo creo que… Aquí va a ser todo para… Alberto no… Dropea el combo… Tenemos Happy Bubu… Y… Increíblemente… Con el Happy Bubu… Se lleva el match… Drago… 2 a 0… Y el que sigue señores… El que sigue… Así es… Vamos a… Ok… Siguiente nuestra lista… Así es… Va a ser Fefni del equipo de Low Tire… Rago… Así es… No… Sigue Raf… Así es Fefni… Vamos a una pausa… En lo que se acomoda… Nuestro siguiente competidor… Ahí se compre… Muy alto… Te reparo… Yo también… Te reparo… 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 Gracias por ver el video. 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 Vámonos. Y empieza Drago contra Rago. No se vayan a confundir. Duelo meramente de Resident Evil. Nemesis contra Chris. Y por ahí está el Wesker en los dos bandos. Está colado el güey, ¿verdad? Sí es. Vamos a ver. Bazucazos. Va a ser un duelo de Call of Duty otra vez. Puro pistolazo. Ah, esto le va a doler. Ya lo tiene en esquina. Sí. Muy bien ahí. Un bonito reset. Y rápido acabando ahí con la abominación de Umbrella. Ah, es que Drago le puso en modo easy, güey. Ah, ok. Ahorita todavía no... Sí, sí, todavía no despierta él. Pero ahí está el jefe, güey. Ok, ahí está el jefe final, que es Alberto Wesker. Tiene la Magnum. Granadas en el hoyo. La UCI. Uy, papá. Fíjate que he notado algo de Drago, güey, que últimamente toda la gente se está comiendo esto con ese jueguito, ¿eh? ¿Qué jueguito? El jueguito de la granada. Ok. Todo el mundo cae y se cubren. No se cubren pensando que dura más o menos lo mismo que la carpeta. Son, me parece que si te pega o te cubres son tres o cuatro hits, ¿no? Confirmados los que da. Entonces, sí. Tienes que salirte del rango de la granada. Sí, definitivamente. Ah, qué bonito ahí con todo y la mina. Y... Uh, todavía. Muy rápido. Este Drago viene con todo. Viene a acabar sus peleas en menos de 30 segundos. Es que le dijeron que había prisa, entonces se la tomó muy en serio. Muy bien ahí de parte de Drago. Otra vez ahí lo pesca. No logra confirmar, pero... Se come ahí el combo. Yo creo que le va a doler, ya que... Uy, se logra salir. Vamos a ver ahora sí tomando. Ya subió de nivel el Nemesis. Uy. Reset cochinote. Y viene el bazucazo. Yo creo que aquí se va a acabar para el Christian. Sí, 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 sí. Quiere deshacerse. Ya vio que dejarlo vivir es un error. Sí, está bien. Le dio mucha lata en el primer match. Vamos a ver si tenemos Knicks o Reset. No. Directo lo que va. Directo lo que va. Muy bien. Ese Rago ahora sí anda con todo viene Wesker. Vámonos, bazucazo. No, papá. Uy, excelente. Aplicando el mismo. Nuevamente ahí las técnicas oscuras. Ese Nemesis viene bazucazo y adiós Doom. Ok, ahí muy bien. Ahora sí Rago sacando el reset. Ahora sí. Vamos a ver si ahora sí intenta ese reset. Nuevamente Doom. Ahora sí conecta. Muy difícil. La tiene así Rago mostrando un juego muy convincente con Nemesis. Pero López que no le va a hacer nada bien en los cohetes. Se sale muy inteligente Drago del rango de los cohetes. Muy bien López que ahí. Vamos a tener con Fear. 6-7. Va a ser todo para Nemesis. Todavía tiene X-Factor. Decide quitarse los Lentos. Muy bien. Inteligente. Para ver qué Mixo puede hacer a la entrada. Uy. Ambos Weskers ahí haciendo trade con la patada fuerte. Uy, ahí va. Ahora sí Call of Duty otra vez como tú decías. Así es. Uy. Rago no. Ese es puro melee. Ese güey no campea. Va directo a los golpes. Y excelente ahí. Muy bien consiguiendo. El match y la cosa se pone uno a uno a uno. Se pone esto señores. Rago y Drago están dándolo todo ahorita. Ahorita Rago empezando un poquito lento. Pero ya otra vez se sintió así un poquito más cómodo ahí al final. Así es. Vamos a ver si repite la misma dosis en este match. Ahora sí está soñando haciendo un juego inteligente de Call of Duty. Cohetes, misiles y bazucazos. Uy. Logra entrar. Logra pescar a Doctor Doom. Uy. Wow. Doble. Y doble oportunidades del capucho ahí. Pero pierde la duda. ¿Sabes qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho el especial que tiene Nemesis de Super Armor. Más que nada para hacerle daño a Doom. Ajá. Y después estaría dos barras a hacer un cambio de... El DHC. Así es. Para hacerlo más safe. Sí, hubiera estado muy bien. Viene... Uy. Esto va a ser safe para Chris. Completamente, sí. Pero inteligente el cambio ya que... Uy. Pues quiere cuidar a Nemesis. Pero ahí le costó bastante daño ya a un Wesker muy dolido. Tiene un cuarto de vida. Y Drago tomando la distancia. Logra entrar Rago. Vamos a ver si puede deshacerse de Chris. Que sería algo prudente. Sí, ya. Ya va a ser todo para Christian. Se quita los lentes. Así es. Y para los Rivals. Vámonos. Vienen fuertes. Vienen Mix. Logra salirse. Está en el aire. Intenta Foot Dive. No conecta. Viene pistola. Teleport. No. Trago. Uy. Intentó ahí un Super que no conectó porque alcanzó a pegarle ahí. Pero Foot Dive. No hay está. Jolo Foot Dive. Muy bien. Paso todo para Alberto. Muy parejo este match. Creo que están en cantidad de vida iguales. Y en X Factor todo está bien. No más que el Drago tiene barras para aventar para arriba. Si el Drago tiene mucha barra y Drago tiene pues a Doctor Doom. Sí. Así es. Vamos a ver cuál es la estrategia de Drago. Intenta zonearlo. Yo creo que sé. Uy. Los cohetes ahí. Los cohetazos. Vienen los plasmas. Va a pegarle. Uy. Muy bien. Excelente ahí. Leyó el X Factor. Hubiera quemado el X Factor y hubiera ganado la guerra. Pero fue una jugada muy rápida y no pasó. Uy. Uy. Yo creo que tiene que quemarlo ya el nivel 3. Uy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde la viste, padrino? Pero mira. Con el chip y con ese de Rally. Pero bueno. Se está recuperando más o menos. Manteniendo el espacio. Inteligente. Sí. Tiene barras para aventar. Y ahora sí ya el otro no tiene X Factor. Así es. Y. Uy. Sí. Por chip time. Vienen cohetotes. Viene el chip. A todo lo que da. A todo lo que da el chip. Todavía tiene barras. Va a juntar todavía. Quedan 20 segundos aproximadamente. 30. Uy. Ahí lo puede pescar. Uy. Excelente. Con un excelente Rago ahí. Un break. Muy buen break. No. Nada. Pero regalándose. Está volviendo loco Rago con ese foot dive. No puedes hacer eso porque le regalas un. Uy. Y ahora sí fue todo para Rago. Vamos a ver. Por ahí le decían a Rago que él no juega a Doctor Doom. Que él juega a foot dive. Así es. Será cierto. A ver. Vamos a ver. Creo que sí. Le costó mucho el error ahí. Ya lo tenía. Prácticamente era confirmar el foot dive. Y vamos a la siguiente pelea. Vámonos. La siguiente pelea será. Fefnir. Fefnir contra Drago. Fefnir contra Drago Raging. El team de Drago es TM. TM que es Team Marbelia. Tengo entendido. Entonces este es el team de Drago. Para que a ver si lo pueden poner ahí en el. En el stream. Pero es TM Drago Raging. O sea TM es por Team Marbelia. Así es. Nos visita desde. Morelia Michoacán. Aquí se quedó unos días más. Después de Coliseo Versus. Sí. Todavía está como el hype. Todavía está ahí. Todavía está. Yo creo que va a durar. Todavía este fin de semana. Sí. Sí. A ver. Vamos a ver qué. Cómo se arman las retas. Porque toda la gente se quedó con mucha gana. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de Coliseo? Pues por ahí viene el Rebo. El 16, 17 de noviembre. Va a haber varios torneos. Street Fighter. Marvel. Pues el Rebo es uno de los mayors de México. Va a haber de Duralay. Para la gente que juega Duralay. Va a haber Duralay. Yo estoy hypeado. Sinceramente. Por ahí también me enteré que posiblemente. Vayan a ver personalidades de Norteamérica. De nuevo. Así es. Pero no tengo dato ni nombre. Entonces para que estén pendientes ahí. Bueno les estaría padre. En Team La Cueva. Ok. Tenemos ahí un detalle con Fefnir. Ok. Fefnir va a usar un stick de nuestros patrocinadores. Por ahí la pueden ver. Son arcade stick. Hay ese botón invisible. El botón ahí verde. Es verde. Es botón invisible. Esta palanca es multiconsola. Para los que no la conocían. Tiene hasta de Play 2. Tiene de Play. Tiene para PC, Xbox, Playstation 3. Es una palanca. Pues haciendo alusión a lo que vemos hoy en día. Con los botones agua y todo. Pero no son botones agua. Son muy buenos los botones. Pero son de marca Actec. También la stick. Es una palanca de 8 direcciones. Y pues salen muy buenas banda. Para la gente que quiere empezar en este mundo de las sticks. Pues es una palanca que pueden usar para empezar. Es una palanca muy amigable. Sí. A mí me gustó el detalle que tiene aquí. De que las partes de la palanca y de los botones las puedes quitar. Para solo si quieres mover una cosa. No tienes que levantar todo el... Igual, bueno. El case. Como pueden ver. Ahí el grosor. El case. Si no les gustan mucho las piezas. Es libre. Tiene la facilidad de que le pueden poner sus piezas. Ya sea todo sangua. O no sé. Ahí sea imitsu, etc. Entonces. Ahí está, señores. Fefnir va a usar una de estas. Para que vean que sí jala chido. En nuestro siguiente match va a ser Fefnir contra Drago. Contra Drago. Sí. Entonces. Ahí está, señores. Vamos a ver. Aquí saludos a toda la banda que nos está sintonizando en el chat. Un saludo, banda. Y pues vamos a ver. Creo que ya están listos. Creo que ya. Están ahí en Button Check. Está el Fefnir. Vean nomás. Parece que lo vemos un poquito. Este. ¿Cuál es la palabra? Sabe. Se me fue la palabra. Un poquito. Yo lo veo medio menso, pero no. No, 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 no. Ah, se me fue la palabra. Pero bueno. Concentrado. No concentrado. Ah, con unos kilitos de más. Un kilitos de más ahí el Fefnir. Ah, gusto. No, pues es que tu semana con los invitados especiales. Ahí las ahogadas y los tacos. Un montón ahí. Olvidate. Olvidando las size bets que tuvimos ahí en los tacos. Entonces fue algo chistoso ya que pues Mike Ross en menos de tres minutos perdió como 600 pesos. No sé. No, el video ya mero lo suben a YouTube. El video va a estar a YouTube, pero también hay que preguntarles a ellos. No sé si les puede afectar por los sponsors y todo ese rollo. Entonces, pero estuvo gracioso. Estuvo chido, estuvo chido el cotorreo. Por eso andamos todos gordos porque comimos tacos como nunca. Y vámonos ahí haciendo Triangle Job. El Fefnir ahí haciendo una alusión ahí medio de que los infinitos y vámonos. Ahí está el Fefnir mostrando que va a jugar con una palanca Active con su equipo de Cero, Vergil y Wesco creo que también utiliza por ahí. Que el Wesco es un personaje muy de moda junto con Vergil y Cero últimamente. Y Drago Rashin, un equipo que no es muy común. No es muy común ver a Chris Redfield por estos lares. No, de hecho no. Yo no he visto ni a Chris. Bueno, está Chris. No, Dante. Y usa a Dante y a Chris, pero es el único que yo conozco. Y ahí está. Vámonos. Empiezan las granadas. Vienen Lighting Loop. Excelente Fefnir. Confirmar ahí el Fefnir. Vámonos. Ahí confirmando. Vamos a ver si tenemos Lighting Loop. Demostrando que le sale todo. Es una palanca ajena. Tenemos Lighting Loop. Vamos a ver si confirma. Y la palanca no hace mucho ruido.